¡Ey! ¿Qué os creíais? ¿Que Jairo Fernández Quindós no iba a tener un mensaje navideño para todos vosotros? ¿Para mis 464 suscriptores? Pues sí, no solo el Rey manda mensajes navideños por Navidad. Jairo también os quiere mandar un mensaje por Navidad. Sí que es verdad que este 2020 hemos tenido un año un poco mierder, la verdad. Pero bueno, ¿sabéis lo bueno de este 2020? Prácticamente que ha sido, no sé, como mi reencuentro con YouTube y volver a poder subir un vídeo semanal. Prácticamente desde marzo, durante todos los meses he subido prácticamente un vídeo a la semana. Y estoy súper contento. Y quería agradeceros en estas fiestas que todos nos juntamos, entre comillas, para deciros que muchas gracias por estar apoyándome en este 2020. A ver, también quiero mandaros un mensaje positivo, de alegría, para que intentéis que en este año que entra esperemos que todo vaya mejor, que ya tengamos una vacuna para esto del coronavirus y podamos disfrutar. Y deciros que bueno, que yo seguiré pues con el mismo ánimo de estar en YouTube, de contaros mis mierdas, mis historias, mis cosas, que sabéis de más que me encanta interactuar con vosotros. La verdad que este 2020, desde marzo, pues empecé subiendo vídeos con el tema del coronavirus y he acabado recuperando tags, haciendo vídeos de, pues bueno, ya algún viajecillo, alguna salida que hemos tenido oportunidad de hacer por la zona, también os lo he subido. He podido subir vídeos también de dar los consejos de cómo crecer en YouTube. Intentar transmitiros en cada vídeo que os hago un poquitillo de mí y un poco de utilidad. Es decir, para los viajes me gusta subir vídeos que os ayuden a visitar los sitios que yo visito. Y para el tema de consejos y tal, intento siempre ajustar algo que a mí me ha funcionado para poder transmitiroslo con fuerza y que vosotros lo entendáis. Este final de año también ha servido, pues para que Jos y yo, pues vamos a tener un proyecto juntos que es el proyecto Sin Papeles, que podéis seguir en No Solo Magia este proyecto porque ahí subimos los podcast. Es decir, tenemos un programa de podcast que básicamente lo que hacemos es divertirnos sobre contando nuestras historias y nuestras experiencias sobre cierto tema, rozando el lado cómico. Al final intentamos contar las cosas con mucho humor, que es muy importante en esta vida tener humor para afrontar todas las cosas negativas que nos vienen. No quiero, simplemente quiero agradeceros, como he dicho anteriormente, el que sigáis ahí, el que me apoyéis. Este año he crecido en mi canal personal bastante. Es decir, os prometí que cuando llegáis a 500 suscriptores salió un sorteo. Y como en cada vídeo sabéis que subo algo relativo a este sorteo, os quiero enseñar en este vídeo de mensaje positivo, pues lo que he decidido regalaros en el sorteo, que sería esta pluma de Harry Potter, en concreto de... Siempre me lío con la casa de esta, ¿no? Es de la casa de Pedro J. Rui, pero bueno, me lío. Lo de Gryffindor no es, es... ¡Helithering, perdón! ¡Helithering! ¡Oh! ¡Qué malo llevo! Y bueno, ¿por qué una pluma de Harry Potter y tal? Pues os cuento por qué. Porque al final, en esta época del año solemos escribir nuestros mensajes o nuestros propósitos, mejor dicho, de cada un nuevo año. Entonces, claro, suelen ser propósitos que a veces los destinamos un poco a la magia. Y he dicho yo, joder, si tú escribes con una pluma de Gryffindor, cualquier deseo o cualquier propósito que tengas de cada año 2021, posiblemente se te cumpla. Entonces, claro, yo, mi deseo es llegar a los 500 suscriptores para poder haceros el sorteo que os he prometido. Y quiero aprovechar este vídeo también, pues, para deciros lo que... Bueno, todo lo que tengo, lo tengo aquí, todo lo que llevo y ya para el sorteo, ¿vale? Que os lo voy a ir enseñando, ¿vale? A la pluma de Harry, de este, de Slytherin, hay que añadir los legs, los legs de luces, de decoración. Hay que añadir, esto mola mucho, ¿eh? Que además yo pensaba que solo valía para el móvil en vertical, pero no, no, también puedes colocarlo. Es un foco para... un foco para el móvil que lo puedes colocar en horizontal también para grabar tus vídeos de YouTube. No solo de Instagram y demás. A mis seguidos de No Solo Magia, pues, les he prometido un dedo que teníamos ahí para un sorteo y tal, que al final no se hizo, un dedo, un pulgar falso para hacer tus trucos de magia. Y, de momento, llevo también este juego para beber, que está muy divertido y tal, el Sexy Drinking Party. O Party, Party mejor, ¿vale? Y entonces, de momento llevo esto en el sorteo. Sabéis que mientras no llegan los 500 suscriptores, iré subiendo, pues, en cada vídeo, un regalillo que voy haciendo. Son cosas sencillitas, tampoco penséis que va a ser un sorteo mega caro, pero, oye, son cosas que están chulas y son curiosas. Así que iré acumulando cosas. Y, bueno, yo os invito a que participéis, ¿vale? En cuanto llegan los 500, os diré cómo haré el sorteo y demás. Y deciros simplemente eso, que paséis una buena entrada de año. Subiré vídeos esta semana, no os preocupéis. Y desearos lo mejor. Agradeceros que estéis ahí en mis vídeos, comentando, dándole like, apoyándome. Que, oye, al final este canal es un canal muy personal y un poco para la gente que me conocéis y que queréis saber cómo soy. Al final es un poco como un book para que veáis cómo es Jairo Fernández Quintos. Y nada, deseaos eso. Bueno, voy a hacer una recomendación, ¿vale? Que voy a recomendar a mi amiga Medita con Teresa, ¿vale? Porque creo que en estos tiempos de tanto agendero y tal, ella tiene un canal que al final te enseña un poquitillo el tema de meditación. Te enseña también un poquitillo el cómo pedirle cosas a los ángeles y demás. Bueno, es un canal que os va a gustar seguro. Si sois gente que os gustan mucho temas esotéricos, tema de peticiones, tema de arcángeles, tema tal, sobre todo meditaciones guiadas, ahí tenéis el canal de Teresa para que vayáis de mi parte y llegáis que vais de mi parte. Y simplemente eso, despedido, sí que subiré más contenido estos meses y en el 2021 seguramente suba más contenido. De todas maneras estaré muy activo con Sin Papeles en No Solo Magia, pero de todas maneras no voy a dejar mi canal personal de lado. Así que desearos un feliz día de Navidad y una feliz noche buena a todos, ¿vale? Engañiceros, indocumentados, high lovers, lo que seáis, lo que seáis. Os quiero a todos. Adiós.